Estamos con la cara triste del día, con la cara triste de la eliminatoria copera, Alex Vidal, posesión de balón, era un partido trampa, los goles que no han llegado y al final estáis eliminados de la Copa del Rey, sorpresivamente, por un equipo de segunda división B. Sí, es lo que acabas de decir, está claro que no es el resultado que nos esperábamos, pero bueno, desde luego que no habíamos salido confiados porque sabíamos cómo se la gastaban, han eliminado el Sevilla, que es un grande de primera división y bueno, ya te digo que sí que es verdad que hemos tenido la posesión, el manejo de partido, pero en el fútbol al final lo que cuentan son los goles y han ganado ellos. Una pobre imagen que vimos en Almería el pasado sábado en Bilbao, hoy se repite un poco esa pobre imagen, un Almería que no ha tenido fluidez en el juego y que se traba un poco en los partidos últimamente. Sí, llevábamos una buena racha de seis partidos seguidos sin perder contando Copa, ahora llevábamos dos partidos que no han sido los que esperábamos, pero bueno, no hay tiempo para agachar la cabeza porque esta semana tenemos un partido muy importante en el Madrid contra Villarreal, que es un equipo que está muy fuerte ahora también y bueno, ya no podemos pensar otra cosa que no sea la Liga, que es la única competición que nos queda y la que nos conviene más, ya te digo que nadie quería perder, pero bueno, una vez ya ha pasado el desastre de hoy, pues bueno, no queda otra opción que seguir con la Liga, que es lo primordial. Gracias Alex Vidal. Muchas gracias a vosotros.